Voy a tomar los dos tragos y solo yo sé por qué Por algo será Voy a tomar los dos tragos y solo yo sé por qué Porque la quema se ha amado, se fue de mi lado y no la he vuelto a ver Porque la quema se ha amado, se fue de mi lado y no la he vuelto a ver Sí, sí, voy a tener que beber Sí, sí, voy a tener que beber Porque tomando y tomando solo se me olvida mi bella mujer Porque tomando y tomando solo se me olvida mi bella mujer Baina, ¿qué pasa?